Este problema de coordinación entre ambas corporaciones no solamente afecta a la institución para un mejor desempeño en el combate a la delincuencia, sino que pone en riesgo la seguridad de los benitojuarense. Es una vergüenza ambas por enfrentarse, se supone que nos deben de cuidar, y se enfrentan ellos cortando cartucho, habiendo gente, digo, todos somos chismosos, todos estábamos aquí, cortan cartucho, se agreden entre ellos. Pues qué vergüenza, ¿no? O sea, en vez de ser una policía unificada para protegernos, pues ahora échate a correr porque a lo mejor a alguno de ellos se les dispara un tiro y disparándose uno, los demás disparen, así se le van a seguir hasta que se arme una masacre como la que se están armando en otros lados de la República, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de las policías? ¿Qué hace falta, señor? Coordinación, coordinación pero entre los jefes. O sea, desde los jefes, nada, de que yo soy el comandante de aquí y por eso soy el rey de aquí. Ahora yo soy el comandante de la judicial, yo soy el rey de esto. Entonces, no, 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 una coordinación general, o sea, comunicación sobre todo. ¿No existe eso entonces? No lo veo, no lo veo, por lo que acabo de ver, no lo hay. No hay, vamos, aquí lo que hubiera pasado, en mi opinión, es muy sencillo. ¿Sabes qué? Hubo un accidente, puedes acompañarnos para que rindas tu declaración y deslindar responsabilidades. Esto, ah, sí, con permiso, vamos, y sin ningún problema, no abrazarlo, agredir, tirarlos al suelo. Luego vienen los otros, obviamente, por defender a sus compañeros. Es una tontería. Lo cierto que el problema seguirá existiendo en Benito Juárez hasta que le hagan ver al general retirado, Urbano Pérez Bañuelos, que no es autoridad privada y que su función es combatir la delincuencia en coordinación con otras autoridades, en lugar de perseguir a través de policías a reporteros cuando entran al edificio de la Secretaría Municipal. En la cámara, Nadia Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión. ¡Gracias por ver el video!